El cilantro en los tacos se ha convertido en los últimos días en un lujo que acompaña a uno de los alimentos favoritos de los mexicanos. Antes comprábamos nosotros el manojo en 100, 130, ahorita está en 500, 450, 500 pesos el manojo. Felipe atiende su taquería desde hace 30 años y aseguró que con ese aumento también se ha tenido que subir el precio de los tacos. Ya aumentamos ahorita el precio del taco, en realidad lo teníamos más barato, nosotros estábamos a 22 del taco, taco grande, ahorita lo tuvimos que aumentar a 25 por el incremento de todos los productos que utilizamos. Pero no solamente el cilantro, también la cebolla y otros productos de la canasta básica han registrado un aumento de precio en los últimos meses. La sequía ha afectado las zonas de cultivo de cilantro en Tamaulipas, pero eso ha impactado a todo el país. De acuerdo con la Procuraduría del Consumidor, el precio del cilantro ha aumentado 400% de mayo a junio. Pues sí ha pegado un poquito, sí ha estado un poco más caro, sí ha subido lo que es la zanahoria, el chayote. Los precios impactan también en las exportaciones. México produce 65 mil toneladas de cilantro al año, el 98% se exporta a Estados Unidos y de acuerdo con este especialista, esas exportaciones también podrían caer. Y esto está reflejándose principalmente en productos del campo. Por lo pronto los comensales tendrán que pedir los tacos con menos cilantro. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo.